¿Qué es una subrogación hipotecaria? Porque igual hay mucha gente que no conoce exactamente de qué se trata y vamos a ver los puntos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta operación con éxito. La subrogación hipotecaria es lo que se llama subrogación de acreedor. El acreedor es la persona que a ti te presta dinero. ¿Qué es lo que intentamos hacer en este caso? Cambiar de acreedor, cambiar de banco, ya que es el banco el que nos ofrece este dinero y mediante ese cambio buscamos obtener un ahorro importante en intereses ya que lo que nos permite este cambio es negociar de nuevo el tipo de interés de esta hipoteca. En ocasiones incluso la subrogación puede tener sentido si tienes muchísimas vinculaciones con tu banco actual y puedes pasarte a un banco que te ofrece un tipo de interés inferior y sobre todo no tiene tantas vinculaciones. El tipo de interés es un factor importante, probablemente el más importante pero no descuidéis las vinculaciones. Por eso a veces puede tener sentido ese cambio incluso aunque la diferencia de tipo de interés no sea muy alta. También es interesante que lo hagas cuando te quedan bastantes años todavía por pagar ya que todavía tienes pendiente mucho capital y es más fácil que puedas ahorrar más dinero. ¿Cuáles son las mejores entidades para realizar este tipo de subrogaciones? Lo mejor es visitar todos los bancos porque es que además yo he tenido la experiencia de que el mismo banco me ha dado oportunidades de subrogación distintas lo cual es bastante curioso y por eso yo os recomiendo que visitéis todos los bancos que no hagáis caso a lo que veáis en internet y sobre todo que vayáis a distintas oficinas. ¿Qué requisitos hay que tener para hacer una subrogación hipotecaria? Tener una buena situación financiera obviamente, eso es obvio y cuanto mejor sea tu situación financiera mejores condiciones vas a obtener en tu subrogación hipotecaria es lo mismo que cuando firmas una hipoteca para una primera vivienda. En segundo lugar el capital pendiente como he dicho en muchos bancos no puede superar el 80% pero esto es un poco confuso porque en general tendría que ser del valor de tasación pero algunos utilizan el valor de compra por lo tanto si estabas en una situación similar a la mía con un porcentaje alto financiado inicialmente aunque haya subido tu inmueble les da igual y muchos bancos te tirarán atrás la operación simplemente por eso. Además muchos bancos en medio del 80% te financiarán solo el 70% si son segundas viviendas con lo cual esto puede ser un gran problema. Generalmente te pedirán que hayas pagado en torno a dos años de hipoteca aunque hay bancos que pueden aceptar que solo hayas pagado la hipoteca durante un año. Los documentos que tienes que entregar son los mismos que cuando pides una hipoteca y obviamente también tendrás que entregar la información relativa al inmueble que pretendes subrogar. Generalmente cuando se hace una subrogación hipotecaria no puedes cambiar por ejemplo la duración del préstamo. Así que asume que cuando haces la subrogación hipotecaria lo que vas a intentar es mejorar el tipo de interés y librarte o quitarte algunas vinculaciones que tenías con el otro banco. Es importante que entiendas que no hay un límite máximo en el número de subrogaciones que tú puedes hacer con lo cual en teoría si saliese una mejor hipoteca en el futuro podrías de nuevo realizar una subrogación hipotecaria. Lo cierto es que si firmas con muy buenas condiciones probablemente ya no te interese porque el margen será muy bajito y pagar el coste o comisión por cambiar de banco probablemente ya no te compense. Mucha suerte con tu subrogación y no subestimes este tipo de transacción ya que puede ahorrarte miles de euros.